El horóscopo ya es de moda. Toda la chen hoy en día, pues eso, se sabe o suyo, señal, señal solar, mercurio, ascendente, descendente, y bueno, y todo eso, y esa furro falla. Así que bueno, he venido aquí a Huesca, a ver si es verdad, pues eso solo lo dice la chen, pom bamburriar. Pom bamburriar. ¿Ya está en funcionamiento esto? Está en funcionamiento. Géminis. Géminis. Complicado, eh. Acuario. Acuario. Sí. Como el Aquarius. Buen gusto, amables y pacíficos. Sí. ¿Sí? Yo diría que sí. Yo diría. ¿Tú dirías lo mismo? No. Les fagoi, a seguridad y la calor del fogaril. Eso sí, eso sí que llevé verdad. No te dices llevar por impulsos. No, no me puedo llegar por impulsos, no, no. Te fagoi vivir, ser amigo de los demás, troballar y sobre todo, troballar en equipo. Sí. ¿Sí? Sí, bueno, me gusta mandar más que trabajar en equipo. Sí, yo también en equipo. Sí, pero si soy el jefe, bien. Dice, no dices pasar las oportunidades y el ínte de triunfar. Mmm. Positivos y leales. Bueno, positivos no mucho. Anway viene con pasión y sexo. Sexo. ¿Sexo? Sexo. ¿Sí? Sí, 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 sí. Apunta. Estos. Te van a hacer bien, dice. Mmm. Resistentes. Ajá. Tercos y tenaces. Uff. Hostia, pues... Va a ser verdad esto. Tiene toda la razón. 100%. 100%. Bueno, pues ahora te tengo que decir que el horóscopo este que te leíu, lle de Tauro. ¡Ay, va, por Dios! Hostia, tú. Bueno, pues ahora te vas a decir que el horóscopo este que te leíu no y el tuyo. ¡No! ¿Qué, qué, eso? No y ahí estoy de Tauro. Hostia. ¿Qué dices? Pero... ¿Dices que sí? Pues... Pues me cuadra con el mío. Y... Y soy buscando un nuevo treballo. Así que... Si viene bella cosa buena... Muy bien, muy bien. El horóscopo muy bien. Sí, sí, sí. Bueno, pues a escampar la boira. Solo traje cosas buenas y un treballo nuevo aquí para Géminis. Así es.